Ellos se han convertido en cocineros por un día. Buenísima. Uno de los productos estrella de la región, la aceituna, es protagonista de la mesa. ¡Más, más, más! Tiene tantos sabores diferentes, tiene todos los sabores básicos. Lo podemos poner con pescados, con carnes, con frutas. Es que vale absolutamente para todo. Cada uno le da su toque personal. Esos son los quicos, eso nos va a volar, ¿no? Mueve con quicos, con un poque picante, que le da un poque exquisito y la ralladura, que eso le da un punto bastante bien. Fáciles de adquirir y almacenar, enriquecen nuestra alimentación. La alimentación es muy importante y los niños tienen que comer cosas saludables. Y la aceituna lo es, porque tiene vitaminas, tiene fibra, tiene ácido oleico bueno y encima siete aceitunas, 37 calorías. Una experiencia única en la que sus aliños dan una visión renovada de este clásico. Los niños tienen su propio y particular gusto y entonces se ponen a hacer cualquier tipo de aceituning, le mezclan con las cosas que a ellos les molan, pero es que hay veces que funciona. Como siempre, arriesgados. ¿Veis que las aceitunas y el queso pegan? Sí, pues les echaría quicos, un poco de jamón de york y queso. Sus recetas son las más originales.